Esta ampliación se debe a la segunda vuelta electoral programada para el 3 de abril y se aplicará exclusivamente para los trámites de solicitud y entrega de cédulas de identidad. En el caso de la oficina de Pérez Celedón y el resto de sedes a nivel nacional, el horario ampliado comenzará a funcionar desde el 21 de marzo y de la siguiente manera. Del 21 de marzo al 2 de abril, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, incluye fines de semana. Y el domingo 3 de abril, día de las elecciones, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. El tribunal aclaró a los usuarios que la entrega de la cédula el día de las elecciones dependerá de la oficina en la que se solicite. Solamente en la sede central se entregará este documento una hora después de realizado el trámite. Otro detalle importante es que las cédulas de identidad vencidas a partir del 4 de febrero de 2020 y hasta el 30 de abril de 2022 se mantienen vigentes hasta el 1 de mayo de este año. Los documentos que caducaron en esas fechas pueden utilizarse pues tienen absoluta validez legal para todo trámite. La sede central se mantiene de la cédula el día de las elecciones dependerá de la cédula el día de la cédula el día de la cédula el día de la cédula el día.